Padre Beto, vean lo que lleva su intolerancia, su falta de misericordia, mire lo que se ha hecho, pero usted puede sanar, todos podemos sanar, yo rezo por usted, siempre rezo un poco por usted, padre Beto, padre Beto, hola, hola, quien eres, padre Alberto Martínez, donde está San Pedro, quiero entrar, para entrar se necesita la contraseña, sabes la contraseña, ahora resulta que para entrar al paraíso se necesita contraseña, que pasa aquí, San Pedro, soy el padre Beto, Alberto Martínez, sacerdote católico, apostólico y romano, hablo latín y me sé la biblia al derecho y al revés, que quieres, el padre Beto quiere entrar, pero no se sabe la contraseña, hoy no esperamos a nadie, soy un sacerdote, no se le pueden cerrar las puertas del paraíso a un sacerdote, por más sacerdote que seas, aún no estás listo para entrar al reino de los cielos, estos son los pendientes que tienes que atender, promover el mensaje de Jesús de amor, misericordia y justicia, trabajar en favor de los excluidos, respetar los derechos humanos al interior de la iglesia, exigir justicia en los casos de pederastia clerical, dejar de culpabilizar a las mujeres víctimas de violencia, no discriminar homosexuales y lesbianas, respetar la libertad de conciencia y el derecho a decidir de mujeres y jóvenes, no asociar la sexualidad con la culpa y el pecado, respetar el estado laico y dejar de intervenir en política, Dios mío, ¿por qué no me había dado cuenta de todo esto? Perdón, has de regresar a la tierra, Padre Beto, tienes una segunda oportunidad ¿Crees que logre cambiar? ¿Quién sabe? Ojalá que cuando abra los ojos recuerde algo de todo esto Padre Beto, regrese Padre Beto, Padre Beto Son Juana Padre Beto, ¿se siente bien? Quiero un tamal de chipilín ¡Está bien! ¿Y ustedes, saben la contraseña?